Pilaristas del Mundo, hoy celebramos la festividad de Santa Teresa de Calcuta. Os contamos algunos rasgos especiales de su biografía y a continuación rezaremos. Comenzamos. La madre Teresa de Calcuta se convirtió en el ejemplo viviente de la generosidad y la humildad hacia los demás. Fue la fundadora de las Misioneras de la Caridad y su objetivo siempre fue ayudar al más pobre de los pobres. Su nombre real era Agnes Gongsa Bexiu. Nació el 26 de agosto de 1910 en Ushkuf, Macedonia. Era la hija más pequeña de Nicole Bexiu y Dranafil Derné. Fue a una escuela pública donde decidió que se uniría al coro y también a una congregación religiosa de misioneras llamada Sodalicio Nuestra Senora. Allí escuchaba las historias de las misioneras que habían ido a trabajar a Bengal y se emocionaba, soñando con ir a trabajar a la India y ayudar a la gente que vivía en las calles. A los cinco años de edad hizo la comunión, más tarde se confirmó y a los 12 años de edad decidió que su vocación sería ayudar a los demás y dedicarse a la vida religiosa. A los ocho años, cuando su padre murió en extrañas circunstancias, su madre decidió educarla en la religión cristiana. A los 18 años, cuando alcanzó la mayoría de edad, decidió embarcarse en un viaje a Dublín donde empezó a estudiar magisterio y se unió a la congregación de Nuestra Señora de Loreto y cambió su nombre a Teresa. Durante casi 20 años se dedicó a ser profesora, pero cuando se dio cuenta de la profunda pobreza de la India, decidió pedirle al papa un permiso especial para abandonar la congregación de Nuestra Señora de Loreto y dedicarse a cuidar a los pobres que habitaban las calles y en 1948 abrió su primer refugio. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad. Ella y sus seguidoras cuidaban a los pobres que estaban en las calles de la India, sin importar su edad, su físico ni su religión. En 1964 abrió un refugio para leprosos y hasta convenció al papa para abrir un refugio para indigentes en el Vaticano. Se la eligió como la representante para la Conferencia de las Naciones Unidas y en 1979 ganó el Premio Nobel de la Paz. En 1982 fue elegida para ser la intermediaria en un conflicto con Líbano, pero había tantos intereses políticos que su ayuda no fue de gran utilidad y decidió que se mantendría al margen. En 1986 su salud comenzó a decaer y su corazón se hizo débil. En 1989 tuvieron que colocarle un marcapasos y en 1993 se infectó de malaria en Nueva Delhi, lo que empeoró sus problemas de corazón. Ya que estaba tan débil, tuvo que ceder su puesto en las Misioneras de la Caridad a una de sus seguidoras, la hermana Nirmala, una mujer hindú que había decidido convertirse a la religión cristiana. Unos días después de celebrar su 87 cumpleaños, la Madre Teresa tuvo que ser ingresada en un centro de cuidados intensivos en Calcuta, donde permaneció hasta que murió en septiembre de 1997. Y a continuación, Pilaristas, oración a Santa Teresa de Calcuta. Comenzamos. Santa Teresa de Calcuta, deseando ardientemente amar a Jesús como nunca antes había sido amado, te entregaste completamente a Él sin negarle nada. En unión con el corazón inmaculado de María, aceptaste la llamada de Jesús para saciar su infinita sed de amor y de almas, y así ser portadora de su amor por los más pobres entre los pobres. Con confianza, llena de amor y abandono total cumpliste su voluntad, testimoniando la alegría de pertenecerle a Él totalmente. Te uniste tan íntimamente a Jesús, tu esposo crucificado, que Él, suspendido de la cruz, se ignó compartir contigo la agonía de su corazón. Santa Teresa, tú que prometiste traer continuamente la luz del amor a aquellos que viven en la tierra, intercede para que también nosotros deseemos saciar la ardiente sed de Jesús, amándole apasionadamente, compartiendo sus sufrimientos con alegría y sirviéndole de todo corazón en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en aquellos que más de todos son no amados y no deseados. Amén. Amén.